Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Doncaster y estamos nuevamente en un nuevo gameplay Esta vez estamos con el juego de Juego de Tronos Y antes de nada avisaros de que para este juego pues tenéis que haber visto la serie básicamente Esto empezará justo al final de la tercera temporada y el juego terminará pues al final de la última Irá por episodios, vale, es como si fuese una serie, de hecho es de los creadores del juego de The Walking Dead Y de The Wolf Among Us, que algunos me lo habéis pedido y he dicho Bueno pues en vez de traer ese que me aburrió un poquito más Voy a coger este que acaba de salir y de momento solo está el episodio 1 Por lo tanto no se puede jugar los siguientes episodios y irán saliendo, según va avanzando el año, irán saliendo los episodios, vale Y aproximadamente un episodio, no sé cuántos vídeos caerán, pero son unas dos horas de juego Así que podéis acudir con los cuantos Y eso, que si no has visto la tercera temporada, yo no lo recomiendo empezar Ya que no entenderéis nada, ni siquiera los personajes, ni nada Bueno, puede que os enteréis, pero no disfrutaréis tanto ni el juego ni la serie Si es que os gusta el juego y después queréis ver la serie Y si no habéis visto la serie hasta la actualidad, o sea, hasta la quinta temporada no os lo recomiendo porque O sí, os lo recomiendo, pero... Porque seguramente cuando hayamos avanzando, irá avanzando el tiempo Y irán pasando cosas que pasarán a la vez que en la serie De hecho, nos cruzaremos con personajes de la serie, igual que veis ayer a Tyrion Pero no seremos ninguno de los personajes principales de la serie, sino que seremos otros Que de hecho, os lo voy a enseñar antes de nada Por si estáis a tiempo a cambiar de vídeo Yo, avisado, queda... No sé quiénes son ninguno, ¿vale? Pero ahí podéis leeros la descripción de cada uno de ellos De hecho, el del primer episodio creo que es... Este tampoco Este tampoco Este creo que es el del primer episodio El del episodio que vamos a jugar hoy Que por lo visto es el hijo de un creador de cerdos Que quiere ser un señor, etcétera, etcétera Bueno Y estos son más de la casa Forrester Que es de la casa a la que nosotros vamos a como interpretar en el juego Ser como nuestra... En vez de los Stark, vamos a ser los Forrester Ese me mola Y este también me mola La verdad es que los dibujos están muy bien hechos Como podéis ver, son en plan cómic Igual que The Walking Dead Y The Wolf Come On Gas Este también mola Tiene... Oh, se parece un montón a... Lady Lisa se parece un montón a... A Catherine, Lady Catherine Vale Y ese también mola un montón Ser Gregor Forrester Señor de Iron Rath Vale, pues empezamos aquí Espero que os guste Y en este gameplay En este tipo de juego Voy a estar bastante, 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 bastante callado Esta es la parte que más me voy a hablar Ya que quiero enterarme de toda la historia Y al tener que leerlo y tal Prefiero enterarme y disfrutar del juego a 100% Que estar totalmente comentando el vídeo Así que... Empezamos Durante miles de años La casa Forrester ha sido un leal vasallo de la casa Stark En los confines más oscuros del bosque de los lobos cosechan dos extraños árboles de Ironwood Ahora el norte ha sido destrozado por la guerra Y las casas rivales reclaman el Ironwood de los Forrester con el fin de controlarlo El destino de la casa Forrester vende de un hilillo Me gusta Suena como empieza la cosa Oh, música Buena música Mola, mola Me gusta Seguramente sea la boda de... De la boda roja A la boda que es lo de los Frey y los Stark El gran Jaime Lannister Kingslayer Ghostbreaker Brought to his knees by the men of the north Y set free by the women You think he done it himself the way he tells it Por Catherine Si habéis visto las series Habéis que a Jimmy Lannister liberó Catherine Stark Vale, tenemos que coger la espadita de alguien O limpiarla o algo así Tiene que pintarse de nuestra espada Porque no parece la espada de un señor Que digamos O pillarla Make sure it's spotless this time Old Forrester won't be happy with blood and brains all over it Ah, vale Go on Es la espada de mi señor Yo soy un escudero Que peringui Vale, pincho Pa'l lado Perfecto Madre mía, soy un escudero Now that Is a proper sword I'll have one like it myself some day You You'll never have a sword like that I see that as a friend And if we're being honest Why not They don't give swords like that to big farmers I had a hand it, you know I had a hand it, you know I had a hand it, what's Capturing him He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood He was so drunk, he barely made it out of his tent Next, he'll tell us he got Tyrion too You think he's lying? No one never lets the truth stand in the way of a good story You captured the Kingslayer Ah Well, I had a hand it I had a hand around his ankle As ten others took him down Si, what do I tell you I brought him to his knees Wood Forrester But not before he dragged you out Across the battlefield on your face You're questioning Norrin's honor I'm questioning Norrin's story His scroll is more far-fetched Every time he tells it Get your leeds, Lord, some wine Go on No, majo No sé lo que hace, porque es mi señor Right, thanks You're welcome O sea, que yo soy el escudero de la casa Forrester Me gusta, ¿no? Thank you, guy I'll do it Es buena gente, es buena gente, mi señor Norrin's family Has faithfully served House Forrester For centuries This honor is beyond reproach And House Tully is forever in his debt They're never seen a field plowed so well As the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield Oh, puede haber con mi señor Sí Gracias Uy, encima me sirve él O el señor El señor El señor El señor Oh, el señor El señor Yo no vivo nada, yo no aporto O sea, me dejamos a los lannisters Gareth, vale, me gustan a Ori Joder, me gustan todos A Roderick O sea, el hijo primer, su hijo, vale Roderick Ya estamos luego Conmigo mi señor Conmigo mi señor Conmigo mi señor, vale Ah, voy a ser un caballero Quiero ser un caballero, quiero ser un caballero Quiero pelear Bien Oh, recordar a eso, me gusta, me gusta Ay, es que soy un luchador, chaval Muchas gracias Viva la casa Forrester, me cago en... No le saludaré Ah, Roderick A Roderick Vamos a buscar a Roderick, me voy a poner las cosas claras Jajaja A Roderick, su hijo se pone Perdón Esquire Hombre Hombre Jaja el... Jaja el botoncio, amigo No es como si estoy haciendo esto Lo que estoy diciendo es que a este nivel nunca habrá más que esto Lo que es nada, lo más bajo de las cosas Por lo que sé, podemos ser escuarios para la vida Perdón, he olvidado, ah, ah Toma ahí ¿Qué? ¿Quién era un escudero de Mallorca? Que te jodan, dijiste la verdad Quizás si mamá iba a ir a un castellano y a todos los que se promocionan también ¿Quién es mi abuelo? No tiene nada que ver con eso Y él tiene el ojo de Lord Forrester, ¿no? Estoy seguro de que eso no se suena ¿Cuánto más? Está justo ahí Los gemelos, fortaleza de la casa Grey y la boda roja Si sabéis que es la boda roja sabréis que está pasando La cosa que va a pasar Tienes tu tiempo Ay, para aquí está Harry, a ver si... Ustedes han bebido tu compadre Buena cosa, Lord Walder En un sentimiento genérico F*** frase Buena noche para un maravilloso Vale, yo sé por qué se ha quitado la serie Yo desde ahora ya, los spoilers están la... O sea, todo va a ser spoilers, ya lo voy comentando Si no crees spoiler, cierras ya Uff, matale ya Métele un cuchillazo al de la vasija Ah, la, la, la música, qué guapo Eh, vamos, 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 vamos Coño Mierda, no me han hecho nada ¿Qué pasa con él? ¿Algo se importa? Owen, tenemos que ir Tú vas si estás en un rato A salvar A ver, a ver, a ver A advertir al Lord No, 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 no Buena suerte ¡Mierda, puta! Bueno, no me he caído viendo igual Hostia, pero yo voy con mi Lord, mi Lord es mi Lord Hombre, mi Lord, me voy a jodan al Bobo en este Es un hijo de mierda Me llevaré un borde ¿Qué sueño? Mucha, guay No, 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 no No, 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 no That was a good man El hijo siempre dijo de mi jefe W- Sugar, me killed me! Me mata, ¿eh? Ay, joder, hay que dormir, ¿no? Estás como regoliente, ¿eh? ¡Joder, jerao! ¡Estás con todo lo que debes niña! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Ready, boys! ¡Wow! ¡No! ¡Shoot that one! ¿Perdona? ¡Esta noche! ¡A ver, a mí no me van a llenar! ¡Ay, ay, ay! ¡En la cabeza! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡A ver, señor Pomarva! ¡Moder, no! ¡Vamos a salvar! ¡A ver! ¡Pueden ser de los malos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mejor si que no me metes el pez! ¡No me he hecho para delante! ¡No! ¡No me he hecho para delante! ¡Vente, Leith! ¡Ay, Dios! ¡Me voy a... ¡Ay, Dios mío! ¡Vale, aquí! ¡Vale, vale, vale! ¡No se hagan difícil! ¡Vale, ya va! ¡No se hagan difícil! ¡No! 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 ¡No, car來了! ¡ZZ Nie spit! ¡Vale! ¡Nos cuoño! ¡Vrose! ¡Nos civ Mythical! ¡Madre pisa su caballo! ¡Qué gitu! ¡A er vida! ¡No, no! ¡Ah! ¡Me presa al caballo! ¡A a a a a a a! ¡Upad ten, dos, tres! ¡E un lardón! ¡Eh! ¡Fezz! ¡Ah! ¡Argum корабle! ¿Por eso no? Es el hijo Me dicen que cuida al hijo y lo primero que pasa es que la palma me cago en la boca ¿Ese es mi señor? El contacto es mi auto Las que están pillando a los Frey como... Los Frey han asesinado, no es culpa contra mi sino... Venganza Ups, también Eh... Un arma, rápido Joder macho, estoy pillando por todos lados Perfecto, me van a enterar A mi, a mi Ha venido el pesado este tío, a la verdad que gente tiene que venir por mi Madre mía, hay un Lord que me cago en el... Pero oye, que iba a coger la espada Ay... Si las entidaditas de la guerra ¿Verdad? ¡Eres maldito! ¡Vale, mi Lord! ¡Aquí aún hay tiempo! Bueno, bueno... Esto es tan malo... ¡Ay Dios mío que se me muere mi Lord también! Tenemos que seguir... Tenemos que seguir juntos... ¡Juntos! Tenemos que seguir moviendo, mi Lord Eso nunca lo hará ¡Vale! ¡Y nos escuchen como los perros! ¡No me cago en la leche! Dame la espada, que me lo cargo a todos Vale, no Ahí, mi Lord Si tiene la espada, tiene el símbolo del árbol Que es su casa, es su casa Cogerle la espada No te pienso dejar aquí mi Lord No te pienso dejar aquí mi Lord Tengo un problema con dar a la primera acción ¡Mi Lord! ¿Quién recordará esto, o sea que sobrevivirá? ¡Dale a tu uncle! ¡Dalele! El Groove... No tendrá nunca se pierde ¡Dale a nadie pero él! ¿No entiendes? Lo juro, lo juro mi lord Hey, son esos foresters Ahora, venga Por tu honor, tienes que hacer esto para tu casa Venga ¡Holga! ¡Venga! ¡Holga sin espada! ¡Holga sin espada! ¡Holga sin espada! Vale, recordar a eso va a ser un poco inútil ¡Hala! ¡Sacarga mi lord! Y a el hijo también, chaval, man Si no, que nací Corre con el enemigo No hay guay, no hay guay Hostia, qué guapo, la entrada de fuego O sea, al ladito de la segunda No me caigo Iscribete Outna Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!